Va a entregar nuestro alcalde Mario Casillas este premio importantísimo para que Ángela también siga teniendo sus aspiraciones muy en alto que es una grandísima artista ubriqueña a la que se le reconoce así este maravilloso trabajo. Un aplauso también para Irene Martínez Ríos por asomarse al interior recoge en este caso su madre. Un fuerte aplauso para la madre. La hija ya está estudiando fuera. Entrega nuestra concejala de Cultura Patricia Caro. Fuerte aplauso para Irene que seguro que va a disfrutar también de que sea su madre quien recoja el premio. Una mención de honor por la calidad de las obras presentadas por lo difícil que ha sido decidir y porque se lo merece. Así que un fuertísimo aplauso a la mención de honor para Andrea Peralta. Será María quien entregue en este caso este reconocimiento. Nuestra segunda teniente de alcalde Andrea Peralta. Nos hacemos fotos de familia también con ellas. Vamos ahora a entregar los premios del certamen infantil y comunil de pintura Villa de Ubrique. Todos los premiados reciben de manos de nuestro ayuntamiento diploma acreditativo. Empezamos con la categoría de 9 a 11 años. El premio es para Julia García Cordón. Un fuerte aplauso para ella. Entrega nuestro concejal de festejos y ferias, Daniel Domínguez. Categoría de 12 a 14 años. Premio para Natalia Fuentes Gil. Entrega Francisco de Asís Gil Ramírez, nuestro cuarto teniente de alcalde. Un aplauso para ella. Premio para Alejandra Heredia Aguilar. A su arte, premio que le entrega Alba María Gil, Delegación de Educación Mujer e Igualdad. Y el tercer premiado de esta categoría es Hugo Gómez García, que recoge en su nombre Patrim. Un fuerte aplauso para ella. Entrega Rocío Pazo, Delegación de Salud y Participación Ciudadana. Vamos a la categoría juvenil. Primer premio de la categoría juvenil para Uriel Montero Gallardo. Un aplauso para él. Segundo premio para Virginia Sánchez Herrera. Un aplauso para Virginia. Un aplauso para la categoría de alumnos con discapacidad intelectual. Que son maravillosos y también tienen un arte que no se puede aguantar. Vuelvas a coger la senda. Vuelvas a coger la senda cuando el lunes por la tarde. Vuelvas a coger la senda. Miras pisando pisada, esa es que al fin se vea. Desandarás el camino, desandarás el camino. Que no se arde la puerta. Estaremos todos de acuerdo que este año tenemos un cartel precioso que anuncia nuestra feria, marcado por la silueta de la patrona de la Virgen de los Remedios, sobre la que aparecen nuestra siempre emblemática fachada del San Antonio, el escudo de Ubrique, una mujer vestida de flamenca, los farolillos, la guitarra, las casetas. Es un cartel precioso y es el momento de entregarle el premio a quien lo ha diseñado, porque este cartel ya forma parte de nuestra historia local y de la feria de Ubrique. Tras la sombra de la Virgen, ya ha sido realizada por la ubriqueña María Pérez Vega, a la que pedimos que suba ya a este escenario. María Pérez Vega, un aplauso para ella. El primer premio del concurso de decoración y embellecimiento de fachadas, ventanas o balcones, valorado en 100 euros y diplomas, se lo ha llevado con un meritazo grande, 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 el curtido de plena inclusión. ¡Un aplauso! Segundo premio del concurso de decoración y embellecimiento de fachadas, ventanas o balcones, 50 euros y diploma para Manuel Suárez. ¡Un fuerte aplauso para él! Bueno, pues vamos a ver quién va a ser este año el rey y la reina de las ferias. ¡No! ¡No! Me está bailando, esa niña que baila, que ole que está bailando. ¡Vámonos! ¡No! Que está bailando, no deja de mirarme, que ole me está mirando. No deja de mirarme, que ole me está mirando. ¡Vámonos! Y sus miradas, son puñales de muerte, que olé, y sus miradas, son puñales de muerte, que olé, que se me clavan. Les tengo miedo, que olé, les tengo miedo, les tengo miedo a tus ojitos niña, que olé, les tengo miedo, a tus ojitos niña, que olé, les tengo miedo. Les tengo miedo, lo mismo que a la caza, que olé, les tengo miedo, lo mismo que a la caza, que olé, les tengo miedo, y tus miradas, son puñales de muerte, que olé, y tus miradas, son puñales de muerte, que olé, que se me clavan. Muchísimas gracias a ellos también por hacer este acto y por fomentar así la feria. Primavera que olé, como en cita, semillas primaveras que olé, las velas quita.